Nuestra democracia, antiimperialista, anti-chavista. Tenga usted la seguridad, mi comandante jefe, la lealtad y el liderazgo serán mi norte para comandar a los hombres y mujeres que a partir de ese momento van a estar bajo mi mando. Si es así, vaya adelante, aquí tiene el estandarte, llévelo invicto. Nuestra democracia, antiimperialista, anti-chavista.